Soy Esteban García, voy a cantar el tema de Santiago Cruz, se llama Y si te quedas qué. Sé que estás cansada, que has tenido un día largo y quieres apagar el mundo. Sé que todo el día he contado las horas para tenerte cerca. Sé que a veces piensas que has equivocado pasos en tu vida. Sé que a veces pienso que si no te tengo, ¿para qué más pasos? Sé que quiero que seas lo primero que vea cuando abra mis ojos. Y si te quedas esta noche, y si me abrazas en la cama, y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas, yo por mi parte estoy dispuesto a, en pensamiento, a ser colono de cada rincón, ser tu roca y tu viento final y comienzo. ¿Y si te quedas esta noche? ¿Si te quedas qué? Cuando cruces la puerta, deja atrás tus dudas y tus remordimientos. ¿Para qué pensar si somos el capricho de lo que sentimos? Cuando te despiertes y me veas sonriendo, va a tener sentido. Todo el tiempo y lo que he desperdiciado antes de estar contigo. Sé que quiero que seas lo primero que vea cuando abra mis ojos. Y si te quedas esta noche, y si me abrazas en la cama, y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas, yo por mi parte estoy dispuesto a venderte el pensamiento, a ser colono de cada rincón, ser tu roca y tu viento final y comienzo. Y si te quedas esta noche, y si te quedas qué? Y si te exploro qué? Y si te entiendo qué? Y si te siento qué? Y si te quedas esta noche, y si me abrazas en la cama, y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas, yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento, a ser colono de cada rincón, ser tu roca y tu viento final y comienzo. Y si te quedas esta noche, y si te quedas qué? Y si te quedas qué? Y si te quedas qué? Muchas gracias.